Andor, primeras críticas, críticas, no sé si hay muchas, no sé si hay muchas, Andor, primeras críticas. A ver, ¿es la nueva serie de Disney una de las mejores producciones sobre Star Wars? Buena pregunta, vamos a averiguarlo, a ver, let's go, vamos a ver, vamos a ver, aquí, ok, estamos. Con algunos de los integrantes originales de Rogue One, de donde nace la serie, lo nuevo de Disney Plus apunta a que contentará a los fans. Cuidado con los fans de Star Wars, que fáciles de contentar no son. Vale, una de Cal y una de arena. Tras la serie de Ben Kenobi, que dividió a los acérrimos seguidos de Star Wars, parece que la inminente Andor, que se estrena el 21 de septiembre en Disney, trae de nuevo el equilibrio a la fuerza. Por lo menos esa parece ser la opinión generalizada de los críticos que ya han tenido oportunidad de ver los cuatro primeros episodios. Cuatro primeros episodios han visto, vale. Pues creo que aquí recopilan unas pocas, vale, aquí recopilan unas pocas, si tenéis alguna que hayáis visto por ahí, dejarlo por el chat y la leemos también y la comentamos. Vamos a leer este, luego salimos a Google y buscamos alguna otra, ya sabéis cómo va esto, vamos a ir buscando, vamos a ir buscando y cositas, cositas. Está la de Néstor Cine, vale, pues la buscamos ahora también. Yo he visto que decían Star Wars adulto, bueno, vale, sí, Star Wars adulto, sí, porque va a tocar tramas, las tramas políticas, sociopolíticas y todo eso, sí, podríamos denominarlo Star Wars adulto. Me gusta, me gusta, me gusta, me apetece además, me apetece ese tipo de serie, politiqueo. No, peligrosos somos, son los fans de Star Wars, si no lo sabré yo, sí, sí, correcto. Ayer vi el teaser de Mandalorian y casi lloro, con esta no me da ese feeling. Hombre, a ver, es que yo estoy de acuerdo contigo, Nagore, en que Mandalorian, cuidado. Pero creo que Andor va de tapadillo y Andor lo va a petar, lo llevo diciendo desde el minuto uno, eh. No juegan a lo mismo, tampoco te... Andor... Lo bueno de Star Wars es que hay variedad y hay para todos los gustos, entonces no creo que Mandalorian juegue a lo mismo que va a jugar Andor. Pero la siguiente temporada de Mandalorian, con todo el tema de este juego de tronos que se van a montar en Mandalore con Bo-Katan, los mandalorianos... Eso va a ser espectacular, eso va a ser increíble, va a ser mucho, va a ser de locos. Mandalorian es mucho Mandalorian, es que es lo que hay, es lo que hay. Mandalorian pasó de 0 a 100 y se convirtió en el mejor producto de Star Wars que ha parido madre. Es que... es que es lo que es, es lo que es. ¿En Andor no va a salir ningún personaje tipo Grogu? Efectivamente, al menos de momento parece que no, que no va a haber ese personaje que te enganche por la ternura, ¿no? Como por ejemplo en que Novi hicieron con Leia, pues no va a haber ese personaje que te enganche por ahí, ¿no? Bueno, más adulto, me parece bien, me parece bien, me parece bien. Dicen que Andor va a ser para Star Wars como lo que fue Daredevil para Netflix, para el MCU. Me parece bien el Simil, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Hay variedades, excepto para el ejército imperial, que todos son humanos, menudo racistas que... Hombre, por algo son los putos nazis del espacio, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, venga, va, let's go. A ver, para Maggie Lobbitt, The Collinder. Andor es diferente a cualquier historia de Star Wars que hayamos visto antes. Elogia que sea una serie madura. A su perfecto casting y al creador de la serie, Tony Gilroy, al que tilda de genio. Bien. Estos cuatro episodios también han encandilado a otros periodistas de Collinder como Steve Wintraub y Meredith Loftus. El primero agradece no haberse encontrado con Jedi's ni el recurrente planeta desértico Tatooine. Y cree que cumplir con las expectativas... Y cree que... Ah, de cumplir con las expectativas en el resto de misión, perfectamente podría convertirse en su serie favorita de la franquicia. Por su parte, Loftus celebra la ambigüedad moral de algunos personajes y algún que otro cameo y huevo de pasco interesantes. Bien. Bien. Steve, ¿quién y quién? Te lo vuelvo a repetir por si no te has enterado, Joff Kuhn. Steve Wintraub y Meredith Loftus. Bueno. Algo que, pues eso. Es verdad que en Mandalorian hemos estado en Tatooine. En Boba Fett hemos estado en Tatooine. En que no viemos a estar en Tatooine. Pues se agradece ir a otros sitios, ¿no? Y creo que las localizaciones que vamos a ver en la serie de Andor van a molar mucho. Sobre todo Coruscant, el Senado, ¿no? Chandrila. No, Chandrila no. O sí. Creo que sí, ¿no? Dijimos que podría aparecer por ahí. Bueno. Cositas. La verdad. Cositas. Yo creo que puede estar... Puede estar guay. Me mola lo de la ambigüedad moral de los personajes. Que es algo que llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? La escala de grises. La escala de grises de los rebeldes, ¿no? De diferentes facciones rebeldes que van a ver la rebelión de una manera o de otra, ¿no? Y van a... Pues eso. Tenemos a Soh Guerrera. Tenemos a él, al personaje del Skasgård, ¿no? Tenemos a el propio Andor. Tenemos a Mon Mothma. Diferentes versiones de lo que es la rebelión. Que guay. ¿Podría salir en Andor Emilia Clarke? Podría salir en Andor Emilia Clarke. Se supone que esto será, pues, podríamos decir aproximadamente 5-10 años después de la película de Solo. Por ahí, ¿no? Creo que por ahí iría la cosa, ¿no? ¿O no? 5-10 años después de la película de Solo. Creo que sí, ¿no? A ver, espérate. Es que... A ver. Vamos a ver. Cronología Star Wars. Vamos a ver. El típico... El típico este. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Aquí. A ver. 5 años antes de Rock One. Sí, eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. 5 años antes de Rock One. Estamos por aquí. Casi en Andor. Mira, más o menos lo ponen por aquí. Rock One está aquí. Casi en Andor está aquí. Está a la par que Rebels, justo antes de Solo y de Una Nueva Esperanza. O sea, de Rock One y de Una Nueva Esperanza. Y sí, ¿no? No sé cuántos años son estos... Pero sí, es un poco después de Solo. Es un poco después de Solo y de Obi-Wan Kenobi. Unos años. Realmente pensad que en Cassian Andor... Vamos a ver. En Rebels, que es esta horquilla... Vamos a acercarnos un poco más. Aunque no se vea muy bien. Sí, yo creo que se ve, ¿no? Se ve. En Rebels, que es esta horquilla... Por aquí, más o menos, a mitad de temporada, hay un capítulo que Leia ya es senadora. Entonces, entendemos que ya es mayor de edad. Podemos decir que tenga de 16 a 18 años cuando sale en Rebels Leia. ¿Vale? Entonces, Leia tendrá también en... En Cassian Andor, pues, andará por ahí. Si Leia en Kenobi, que está aquí, tiene... ¿Cuántos años tiene en Kenobi? Ocho o así, ¿no? Si Leia en Kenobi tiene ocho años... Pues, más o menos, podríamos decir que sí. Entre cinco... Entre cinco... Diez años. Yo diría que es diez años después de Solo. Lo que había dicho, más o menos, ¿no? Lo que había dicho. Entre diez y quince, ¿sí? O entre cinco y diez. Padme era senadora de muy joven, ¿no? Yo creo que unos dieciséis, ¿no? Si entendemos que la mayoría de edad para ser senadora... Pues eso, dieciséis, dieciocho. Por ahí andaría la cosa. ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Por ahí, más o menos. O sea, poder salir puede salir. Emilia Clarke. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Lo bueno en el momento en que está situado la serie de Cassian Andor... Es que hay un montón de cameos de cosas que podemos ver. Ya solo con lo de Rebels... Solo con lo de Rebels... Es para volverse loco todas las cosas que puedes sacar de ahí. Pero igual... Cositas relacionadas con la película de Solo... No sé. Pero a mí, sobre todo, me llama mucho la atención... Poder ver algo de Rebels. Algo de Rebels estaría muy bien. Estaría muy bien. ¿Saldría Maul en Cassian Andor? ¿Podría salir Maul en Cassian Andor? Sí. Podría salir la vieja confiable de Star Wars... Podría salir en Cassian Andor. Perfectamente. Sí, sí. Podría salir la vieja confiable. Porque Maul... Aquí sigue vivo. Hasta más o menos por aquí, en Rebels, ¿no? Más o menos por aquí. Cassian Andor... Cassian Andor nos dicen que está como... Entre medias. Entre medias. Joder, Job Kun, no te entend... Es verdad. Perdón, Job Kun, perdón. Salía Maul casi andando. Vale, vale. Ha sido muy bueno, Job Kun. Lo siento. Te he jodido todo el chiste. Es verdad. Es digno de Ivanky, ¿eh? O sea... Si Ivanky está aquí ahora mismo... Te tiene que estar haciendo la ola. ¿Sabes por qué? Espectacular. Muy bueno, la verdad. Me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, pues... Venga, más cositas. A ver. ¿Sabéis que el plan original de las secuelas... Era que el villano fuera Maul? Allá por 2012 o así. ¿Cómo hubiera cambiado la cosa? Madre mía. Maul hasta en la sopa, tú. Hombre, a mí... El plan de las secuelas me molaría... Me hubiese molado más... Que hubiesen tirado por todo el tema de Imperio Oscuro... Y todo eso, ¿no? Todos esos cómics y novelas que ya estaban... Ya estaban ahí... Y se las pasaron por el forro de las pelotas, ¿no? Incluso la... La trilogía de... De Timotizán, ¿no? De Herederos del Imperio... Y todo eso. Todo eso hubiese sido la buena mandanga. Voy a quitar el aire. Porque tengo un poquito de fresco, incluso. Tengo un poquito de fresco, incluso. Pero Maul muere en Tatooine, ¿no? Bueno, o no. Es Maul. Es Maul. Si no quiere que muera, pues no muere. Y ya está. Y ya está. Listo. Listo. Correctísimo. Aquí Andor. Hostia, Ivanky. Aquí Andor. Qué ginepollas es. Espectacular. Vaya dos. Vaya dos. Es que se nos juntan aquí. El... El... El Ivanky y Joakun. ¿Y para qué queremos más? Bueno. A ver. Jordan Mason, de CineLinks. Ha alucinado con el mundo creado para la ocasión. ¿Vale? Rodrigo Pérez, de The Playlist, ha encontrado similitudes con el enrarecido fatalismo que emanaba Rock One y Megan O'Keefe, de The Cedar, dijo algo tan bonito como que centrarse en las personas más pequeñas ha hecho que el universo de Star Wars se sienta más grande que nunca. Qué bonito esto. Centrarse en las personas más pequeñas ha hecho que el universo de Star Wars se sienta más grande que nunca. Me gusta. Me gusta. Y lo llevamos diciendo mucho, ¿no? Al final, Andor es un tío de la calle. Es un tío de a pie. Es un tío que no es un gran soldado. No es un gran político. No es nadie que tenga un poder como para cambiar las cosas, ¿no? Pero él sabe que un pequeño gesto puede cambiar grandes cosas, ¿no? Muy bonito, la verdad. Andor es un personaje que mola mucho por eso, ¿no? Porque aunque él es consciente de que no es más que un peón en un gran tablero con gente muy poderosa, él sabe que con lo poco que él puede hacer, ya es suficiente, ¿no? Muy bien. Me gusta, Andor. Muy bien. Mi nuevo mantra. Correcto. Muy bien. A ver, Adam Lance García, de Real Radio Room, tuitea sobre la complejidad de la serie que, además, es respetuoso con lo ya contado de este universo. Bueno, sí. El tema de continuidades y todo eso. Esta, esta, no sé. Laura Siricul, de la revista Empire, piensa que es una creación hermosa. Vale. Michael Lee, de Geeks of Doom, resalta cómo Andor lleva a su terreno de fantasía y ciencia ficción importantes temas de nuestro mundo real. Bien. 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 Siricul. Siricul, no. Laura Siricul. Bueno, yo qué sé. Cada uno se ha apellido... Que cada uno se ha apellido como quiere. Hay coincidencia en que se nota en pantalla el alto nivel de producción, su carácter adulto y su convincente reflejo de una sociedad oprimida. Bien. Tantas quejas que hubo, ¿no? Con el nivel de producción de Kenobi y tal. Parece que aquí todo el mundo coincide en que está bien la cosa. Que no va a haber problema de nivel de producción. Todo ok. Vale. Bien. Tranquilitos. No nos quejemos de que la cámara tiembla ni de que se nota el CGI ni nada de qué. Venga. Se supone que el pase de prensa permitía el acceso a los primeros tres capítulos. Cuatro, dicen. Cuatro, Eva. Han visto cuatro capítulos por lo que ponía ahí al principio. Evidentemente hay que coger todo esto con pinzas, ya que sabemos que pueden... Es difícil no sentirse ilusionado, más a qué, no sé cuál. Vale, esto no me ha gustado. Ha sido una... A ver, primeras reacciones. Yo quiero... A ver aquí. Aquí. Esto, 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 esto puede estar mejor, ¿no? Esto puede estar mejor. Cuatro, pues me gusta lo que escucho. Sí, ya con cuatro temporadas. Doce capítulos. Doce capítulos, primera temporada. Sí, 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 sí. Correcto. Doce capítulos, primera temporada. Eso es. A ver. ¿Cuál había dicho? Alberto había dicho que tenía por ahí una crítica de no sé quién. O de no sé cuál, que podíamos ver. Parece que citan a los mismos. Sí, sí, eso estaba mirando. Que están... Maggie Lobbitt es la que hemos leído antes. Steven Wintrop también. Lira Hell. O sea, son los... Sí, son los mismos. Bueno, debe ser que no ha habido de momento mucho movimiento, ¿no? Debe ser que estos son gente que la ha visto como muy de pases de prensa, pero de los primerísimos. Porque se supone que la Premier de Andor... ¿Cuándo es la Premier de Andor? Creo que es mañana. Mañana hay Premier de Andor. Y de hecho hay Premier en Madrid. Hay Premier en Madrid mañana. Pero... Y yo no he ido. Yo podía haber ido con la 501. Porque va a ir la 501. Y... Y me quedo sin... Bueno, no he estado atento. Es lo que hay. La estrenan pasado... Claro, la estrenan pasado mañana. La estrenan tres capítulos. Entonces, mañana es la Premier. Porque... No voy porque no me... No me di cuenta. María. Porque son cosas que hay... Hay plazas limitadas. Y pues no estuve atento. Y no... Y no me... No me... No me ha dado tiempo a apuntarme. Son cosas. Cosas que pasan. Soy un puto... Soy un puto desastre. Ya está. La de Néstor. La de Alejandro. Tiene que estar muy cerca de ser publicada. Ah, vale. A ver. Néstor. Néstor Cine, ¿no? Néstor Cine. Andor. Néstor Cine. Primera impresión de... Esta es, ¿no? ¿Esto es? ¿Es esto? Acción Cine. Son de los grandes fans de Star Wars. Y me fío mucho de Jesús. Sí, sí, sí. De Jesús. Yo también me fío bastante. Y de Alejandro de Sensacine, igual. Alejandro de Sensacine es mi padre. Sí, sí. Ahora buscamos si Sensacine ha puesto algo. A ver este hombre que dice. Néstor Cine desde Hollywood. Primera impresión de los episodios 1, 2, 3 y 4 de la serie de Star Wars. ¿Es esto, no? Sí. Venga, va. Vamos a ver. ¿Qué dice? Hola a todos. Saludos a Néstor Cine desde Hollywood. Para compartir con ustedes una breve primera impresión de la serie Andor. Que está estrenando muy pronto en Disney+. Por eso es loco un poco bélico. Un poco, no sé, espionaje se puede decir. Y creo que eso es exactamente lo más positivo que tiene para ofrecer esta preescuela de Rogue One. Una cinta que tal vez a mí no me estuvo deslumbrando al 100% como la mayoría de ustedes. Pero que le veía elementos positivos. Y acá creo que lo más importante es que se siente algo más maduro, más visceral, más oscuro. Por momentos literalmente oscuro. Nada nuevo. De lo que hemos estado viendo en Lucasfilm en la pantalla pequeña. Así que... ¿Qué tal la música? Era un poco similar a lo que le aportábamos a decir un Daredevil en Netflix. Daredevil. Comparado con algo más colorido para toda la familia que estábamos viendo. Eso es lo que has dicho antes, ¿no, Alberto? Tiene que ver con las actuaciones. Muy conforme, la historia se está desarrollando de buena manera. Prácticamente es el primer tercio, los primeros cuatro episodios por ahora. Y a nivel audiovisual, impresionante. Creo que es la serie más cinematográfica de Disney+. ¿La serie más cinematográfica? No solamente de Lucasfilm, sino también los de Marvel Studios. Por otro lado, tal vez, no sé si del todo positivo, es que se sienten los episodios que son... Más que Mandalorian, dice. ¿Qué rápido nos hemos olvidado de Mandalorian? El arranque está bien porque van a ser tres episodios de una. Agente de Marvel Dixit. Una vez por semana. No sé si nos van a estar dejando satisfechos. Porque no tienen una estructura de episodio de televisión. Si fueran un binge constante, estaría perfecto. Pero esperar semana a semana, tal vez, eso pueda afectar un poco negativamente la experiencia. No. Lo voy a estar viendo muy pronto. No creo. Obviamente estaremos comentando todo esto sin y después con spoilers. No estoy de acuerdo. O sea, no la he visto. Pero no estoy de acuerdo en que una serie que conlleve tema de espionaje, traiciones, planes ocultos y tal, el tema de estrenarse semana a semana le perjudique. Todo lo contrario. Va a potenciar que la gente esté teorizando, que esté tal, ¿no? Que esté un poquito atenta a ver qué pasa. Creo que en una serie así, ¿no? En la que el tema principal es el espionaje y cosas así. Pues eso, y las traiciones. Estaremos, claro, estaremos con un hype brutal. No sé. A lo mejor se refiere a que capítulo a capítulo no hay un elemento, no hay un cliffhanger que te deje pensando en el capítulo siguiente. A lo mejor es así un poco lo que pasa, ¿no? No lo sé. No sé. Bueno, a ver. Todo lo que dice es un poco crítica plantilla de lo que parece que está diciendo todo el mundo, ¿no? Al final tampoco es nada nuevo. Llevamos diciendo esto meses. Llevamos diciendo esto meses y meses. En plan de... Sí, una más adulta. Se ve muy bien. Pues eso, trama política. Pues eso, la crudeza de lo que es la opresión del imperio. Bueno, pues nada nuevo en realidad, ¿no? O sea, no es una crítica que sorprenda mucho porque es lo que llevamos diciendo muchos meses y es un poco lo que se espera de la serie, ¿no? Entonces, bueno, sin más, tampoco tal. Estaremos con muchas ganas por el siguiente episodio. Eso mantendrá los altos niveles de hype. Correcto, correcto, correcto. Y venir aquí a comentarlo con nosotros, pues todavía más aún. Todavía más aún. ¿Qué va? Mandalorian nos irán dejando trailers para que no lo olvidemos. No, nadie se puede... O sea, Mandalorian no se... La gente no se puede olvidar de Mandalorian. De Mandalorian la gente no se olvida. Mandalorian... Lo malo ha sido el retraso. Lo malo ha sido el retraso, ¿no? De Mandalorian. Pero, bueno. Llegará febrero y vamos a flipar. En febrero vamos a flipar. En febrero vamos a flipar. Esta semana... Sí, sí. Esta semana olvídate, María, de tener vida. Entre esto, El Señor de los Anillos, Andor, Juego de Tronos, tal... Nada, nada, nada. Todos estos críticos no se van a mojar. Ya, sí. Son críticas, pues, muy de plantilla, ¿no? De, pues, eso. Sí, a nivel visual muy bien. Son críticas muy por encima. Muy por encima. De estas primeras siempre son las... Las que yo suelo tener un poco más de fidelidad, ¿no? Son las de cuando ya se hace una premiere de un pase fan, ¿no? Como puede ser mañana. Mañana se va a hacer la premiere de Andor. Va a verla mucha gente. Ya no solo críticos profesionales, sino gente random, ¿no? Que es lo típico que sortean entradas y le toca a alguien y va y la ve y dice su opinión. Bien, pues, esa opinión me llama y me vale más que muchas de estos críticos. Pero, bueno, a mí las de estos críticos me interesa. O sea, creo que es curioso e interesante comentarlas porque, bueno, siempre algo se puede sacar, ¿no? Siempre algo se puede... siempre algo puede rascar. Aunque, bueno, en este caso creo que como todos tenemos bastante claro lo que vamos a ver, tampoco nos sorprende, ¿no? Es que en este caso en concreto con esta serie tenemos tan, tan, tan claro lo que vamos a ver. Que... a ver... vamos a ver. La historia más inteligente. A ver si aquí hay alguno nuevo. Primeras reacciones. La reacción temprana en Twitter. Alex Flood, uno de los afortunados en ver estos cuatro episodios, lo describió como Star Wars para adultos. Hombre, la musiquita otra vez. Quería un flow al directo muy fresco. Star Wars para adultos, héroes defectuosos, más violencia y una serie que es muy lenta. Qué miedo me da cuando empiezan a dar con estas mierdas, ¿eh? Esto es que es muy lenta. Bueno, a ver, ¿a qué le llamamos muy lento? Me recuerda a las críticas de Dune. ¿Os acordáis de las primeras críticas de Dune? Que la gente decía, es que es muy lenta, es que es muy lenta. Y bueno, sí, es verdad que la película tiene un ritmo más pausado, pero a la vez te están dando un montón de información y de cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo de que es muy lenta, es que la gente lo usa muy a la ligera, eso. Bueno, muy lenta no estoy segura hasta qué punto es un buen adjetivo. Ya, correcto. Sí, es que no, no. Lo de muy lenta lo usan como si, bueno, ok. Nagore, hora de cenar. Pues que aproveche. Muchas gracias por pasarte y aquí estaremos. Creo que lo ha comentado alguien por aquí. Si mañana haremos directo de House of the Dragon, en principio diría que sí. Tengo que hablar con Valdrada y ver si quiere, si le apetece, si puede. Y si lo hacemos mañana. Si todo va bien, en principio sí. En principio yo te diría que sí, ¿vale? Sí, parece que lenta será sinónimo de malo y no. Efectivamente. Es que la gente usa lo de lento como algo negativo. Y cuidado, lento no, eso, lento no significa que no pase nada. Lento, pues cuando no hay muchas escenas de acción, cuando, en cuanto no hay muchas explosiones, muchas persecuciones, muchos disparos y mucho tal, la gente ya empieza. Es lenta. Bueno, bueno, bueno. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Se le ha pasado el perreque con Alice en Tavaldrada? No, no, María, no, no. Por desgracia, no. Pero bueno. No se le ha pasado, no. Diría que ha ido incluso a peor. Pero bueno, cosas, cosas. Fandango Eriks Davies elogió de manera similar el enfoque más simple a nivel del suelo, del programa. Y agregó, es diferente de los otros programas. Menos humor. Bien. Menos humor. Bueno. Ok. Tampoco Star Wars es que haya tenido un humor de locos, ¿no? Tampoco es que Star Wars haya tenido un humor últimamente de locos. Pero bueno, pues nada. A este le ha parecido menos humor. Bueno, ok. Funciona como un drama criminal más que como una ópera espacial. Me parece correcto. Muy bien. Ok. Me apetece el Star Wars mundano. Me apetece el Star Wars mundano. ¿Sabes? Venga. O sea, no tantas batallas espaciales ni tal, sino un poquito más de a pie, ¿no? Un poquito Star Wars de a pie. Me apetece. Muy bien. Maggie Staser. Ander es diferente a cualquier historia de Star Wars que la hemos visto antes. Diego Luna está en el centro de un mundo impresionante y peligroso en crisis. Es arenosa, madura y la historia más inteligente y bien informada que hemos tenido hasta la fecha. Bueno. Bueno. La gente está muy contenta. Bueno. Ok. Ander es la mayor desviación de la fórmula Star Wars hasta ahora y prospera por ello. Es una historia oscura y madura del comienzo de la rebelión. Y una que no... Una que puede no atraer a todos los fanáticos. El alcance y las imágenes prácticas son inmensas. Quizás el original de Disney Plus más atractivo hasta ahora. Bueno. Bueno. Me parece... Me parece bien, ¿no? El tema de que no puede atraer a todos los fanáticos. Y lo de que es una desviación de la fórmula de Star Wars. Al final esto es un spin-off de... Esto es un spin-off de Rock One. Y todos los fans de Star Wars les encantó Rock One, ¿no? O sea, Rock One fue uno de esos ejercicios que se separó un poquito de la fórmula de Star Wars. Porque efectivamente no había jedis, no había el tema de la fuerza. Era un tema más político. Y funcionó muy bien. Era uno... Rock One es una historia oscura. Es una historia madura. Y funcionó muy bien para todos los fans. Vamos, yo no... Pocos fans de Star Wars conozco que digan que no les ha gustado Andor. Los conozco. Conozco alguno. Pero son casos muy, muy, muy puntuales. Muy puntuales. Supongo que es algo que se separa de Star Wars porque no hay mucho empleo de la fuerza. Sí, la gente en cuanto no hay cosas de la fuerza o jedis ya dice... No, se aleja de Star Wars. Bueno, a ver... Star Wars es mucho más que... Es que también habrá mucha gente que tenga un concepto de que Star Wars son solo jedis y espadas de luz. Star Wars es mucho más que eso. Quedarse ahí es quedarse en la superficie. Star Wars, vamos, tiene un mogollón de historias mucho más interesantes alejándose de cosas de los jedis y de los Sith que de tal, ¿no? Entonces, bueno... Creo que se refieren al tono. Yo Rock One no la veo muy oscura. O sea, joder... Pero si... Si en Rock One... Vamos, el final de Rock One, si no es oscuro... O sea, si... Todo el mundo muere. Es súper dramática. Todo sale mal. Es un poco... Sabías a lo que ibas porque Rock One era un poco el escuadrón suicida, ¿no? Pero bueno, también depende de lo que... No sé qué llamemos oscura. No sé qué llamamos oscura. Es un gran final. ¿Sale mal? ¿Sale bien? Bueno, sí. Sale bien para los seguidores del imperio. Sale bien para los seguidores del imperio. Pero se muere todo Cristo ahí. No sé. La escena... La escena de... De... La escena ahí en la playa, ¿no? De... De los dos estos muriendo. Ya verás tú, cuando veamos la serie, después de ver Andor... Después de ver Andor... Después de ver Andor... Sí, pero consiguen los planos. Sí, bueno, sí, claro. Sí, consiguen los planos de la Estrella de la Muerte. Sí, pero mueren todos. O sea, sí. Si conseguir los planos estaba claro que lo iban a conseguir. Pero, joder... El dramatismo que le dieron a todo, lo que rodeaba a esa pequeña victoria... Que sí, que luego esa pequeña victoria es esa nueva esperanza que llega en la película, ¿no? Pero todo el dramatismo que rodeó a esa pequeña esperanza, ese pequeño tal... Todo lo que rodearon era un... Era de un dramatismo espectacular, ¿no? Después de Andor Rock One será mil veces mejor. Pues imagínate, si ya es buena, pues ya... Pues eso, no moriremos. No moriremos, ¿sabes? Lo mejor de Rock One es la corbeta martillo. Es espectacular. Esa escena... Cuando sale el... Cuando sale el Mon Calamari ese diciendo... Tráiganme una corbeta martillo. O sea, dices... Hostia, se viene, se viene. Sí... Ya, pero es una gran victoria. Sin su sacrificio, como te cargas, la primera estrella... Que sí, Job, con que sí... Que sí, Job, con que sí... Que es una victoria. Pero precisamente es eso. Es un sacrificio y es muy dramático. O sea, de hecho, no... Tú ves alguna celebración en la película. No ves ninguna celebración. No ves a nadie contento. En plan de... No, porque muere todo el mundo. No es una celebración como el final de... De la amenaza fantasma. O el final del retorno del Jedi, ¿no? Que todo el mundo está contento y todo el mundo lo celebra, ¿no? Rock One es oscura por eso. Porque a pesar de que es una victoria... No hay celebraciones ni nada. Porque es un final oscuro y triste. Y dramático. Trágico, ¿no? Todo el mundo muere. Es así. Es así. Y es fantástico. Es fantástico, ¿no? Por eso la frase de... Esos planos han supuesto una gran pérdida o un gran coste. Exactamente. Exactamente. Es una gran victoria, sí. Pero también... Eh... Ha conllevado grandes pérdidas y grandes costes. Es verdad. Ni veis de cerebro, ¿sí? Me encanta que de una única frase... De una única frase en una esperanza se sacase en este peliculón. Sí, es verdad. El parche, entre comillas, que supuso Rock One para lo que es la saga de Star Wars, ¿no? Y algo tan criticado durante tanto tiempo, ¿no? Que fue... Bueno, la estrella de la muerte es el arma definitiva y por un agujero así la destruyen, ¿no? Darle sentido a que eso es un boicot interno, ¿no? Con lo de Gale and Erso... Me parece una puta fantasía, la verdad. O sea, lo que hicieron con Rock One fue increíble a ese nivel, ¿no? De darle coherencia y darle explicación a algo que además esos muchos fans eran como... Sí, claro. Si no es por esa tal, no sé qué. Me parece que es un peliculón porque funciona muy bien para rellenar ese hueco. Y es increíble. O sea, lo hicieron de una manera... Lo hicieron de una manera brutal. Brutal. Termina con Vader partiendo a gente en dos. Sí. La escena final de Rock One es absolutamente increíble. O sea, cuando tú estabas viendo Rock One y acaba que ves la muerte de Andor, ves la muerte de Gine Erso y dices hostias, tal. Y de repente llega esa escena, el Latantive con Vader. Dices, venga ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, yo salí del cine en... sales del cine en una puta nube. Lo último que ves es esa conexión directa, ¿no? Y esa frase que le dices, oh, ¿quién nos han enviado? Y sale la otra y dice, esperanza, ¿no? Hostia, eso fue increíble. La verdad que Rock One, la manera de acabar Rock One es para salir del cine en una puta nube. O sea, es increíble. Es increíble. Y eso, y después de ver Andor, la experiencia yo creo que va a ser mucho mejor. La experiencia va a ser mucho mejor porque vas a empatizar muchísimo más con Andor, ¿no? Que hay en cierta... yo en mucho de su mensaje y en mucho del tipo de personaje que es, ya puedes empatizar. Pero después de ver en la serie todo el recorrido y cómo va a llegar hasta ahí, va a ser increíble. Va a ser increíble. Va a estar muy guay Andor. Tengo muchas ganas de ver Andor, chavales. Y nos quedan dos días. Pasado mañana, tres capítulos de Andor. Yo es que todavía estoy flipando con lo de eso, que son tres capítulos. Va a ser increíble. Va a ser increíble ver los tres capítulos de Andor. Y nada, no, no tenemos... no tenemos... No hay más, ¿no? No hay más. Esto no es. Esto no es. Esto fuera. Esto fuera. Tenemos alguna... Pero vamos, creo que las críticas que dan son las mismas todas, ¿no? No creo que haya muchas nuevas, a ver. Andor evoluciona en Rogue One. Espero que en la serie siga así. Sí. Sí. En la serie vamos a ver la radicalización un poquito de Andor, ¿no? De todo eso que nos dice en Rogue One que él ha tenido que hacer en nombre de la rebelión. Cosas de dudosa moral en nombre de la rebelión, ¿no? Cuando le dice a eso, a Ginerso, de yo ya estaba aquí cuando tú eras una pura niña, yo ya vivía la rebelión, ¿no? Y tuve que hacer cosas que... pues eso. Es todo lo que vamos a ver, en realidad. Todo lo que vamos a ver. ¿Va a ser como ver una película entera de tres capítulos? Sí. Correcto. Correcto. ¿Se convierte en un mercenario revolucionario? Sí. Eso es. Eso es. Y me gusta por eso, porque vamos a ver muchas facciones diferentes de la rebelión y con diferentes maneras o ideas o formas de ver lo que es la rebelión. Unas más políticas, unas más militares, unas más radicales, unas más... O sea, me gusta eso sobre todo también, ¿no? Bueno, eso creo que va a estar muy guapo. Ahora, buenas noches, gente. No olviden mineralizarse y vitaminarse. Grande, Miguel Loco. Muchísimas gracias por pasarte, como siempre, ¿eh? Grande. Muchísimas gracias, tío. Nos vemos prontito. Nada, nosotros no os iremos mucho más tarde. Son las nueve. Quería ver si había alguna más. No sé si tenéis... No sé si tenéis alguna crítica por ahí que queráis leer, pero por aquí yo creo que poco más. Poco más, ¿eh? A ver. Que no todo sea blanco o negro. Exacto. Las escalas de grises en Star Wars... Bueno, y en todo, en realidad. Las escalas de grises en todos los productos, en todas las películas y en las series, es donde está realmente lo interesante. Los conflictos, los... pues eso, conflictos morales, ¿no? Que yo no soy bueno y malo, sino que todos tienen una forma de ver la vida, todos tienen unas motivaciones, todos tienen una escala de grises. La escala de grises es por donde moverse de una manera interesante, ¿no? Y ahí puedes jugar de ir de un lado para otro dependiendo de, pues, de diferentes experiencias, diferentes motivaciones y no todo lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, ¿no? Es un poco así, ¿no? Yo me tengo que ir también, María. María, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Un placer para mí que os paséis por aquí. Muchísimas gracias. Mañana por la mañana solo un día para andar. Correcto, correcto. Lady Nara, buenas noches. Muchísimas gracias por pasar. Bueno, sí, yo también me voy a despedir. Aprovechamos un poquito la espantada. A ver, son las 9 de la noche. Es una buena hora para dejarlo, para ir a cenar, ver un capitulito de lo que sea y dejarlo. Hemos comentado un poquito las que hay. Es que no hay muchas más. Podríamos seguir, pero creo que todas las que tal son las mismas. La Maggie Lobby, la Lyra Hale, son todas las críticas, las pocas críticas que hay de momento son estas. Y lo que dicen, que ya te digo, que no es que sea nada nuevo ni que nos sorprenda. Así que nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Yo estoy cansado de estar esperando. ¿Nos vamos, puti, a cenar un poquito o qué? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, gente, pues muchísimas gracias por pasaros, por pasar aquí este lunes aquí de chill tranquilamente. Para empezar la semanita a tope. Y nos vemos mañana, en principio. Mañana nos vemos para hablar de House of the Dragon. A ver qué tal. A ver qué tal. Muchísimas gracias a todos. Grande, Jobkun, Bocas, María, Batsanti, Alberto, Sergio, Caracol. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Os quiero mucho. Gracias por pasaros y estar aquí en la tarde. Nos vemos mañana. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.